Bueno, esta semana ha sido bien agitada con todos los temas que han ocurrido, con lo de Cuba, con lo de Venezuela, con lo de Colombia y pues obviamente con lo que pasó en Haití. Este video lo va a hacer un político leyendo pues todo lo que pasó, las confesiones de cada uno de ellos, cuál era la misión de cada uno de ellos y pues porque ya han confesado los militares y han dicho que efectivamente ellos fueron los encargados del magnicidio, que todos sabían. En un comienzo dijeron que ninguno sabía, que habían sido engañados, que en fin, hasta inclusive el ministro, uno de los ministros, no, un ex senador haitiano dijo que los militares colombianos habían sido engañados, pero definitivamente esto no fue lo que ocurrió. La revista Semana, que es una revista muy importante en Colombia, revela la confesión de los ex militares sobre el asesinato del presidente de Haití. Vamos a leer este artículo, qué es lo que dice y cómo funcionaron las cosas. El soldado retirado Juan Carlos Yepes Clavijo llegó a Haití el 6 de junio pasado, un mes después estaba preso y acusado por el asesinato del presidente Jovenel Moisés al lado de otros 20 colombianos, tres de ellos han fallecido. Esta semana el ex militar no aguantó y decidió confesar ante los investigadores de ese país en que consistió el plan para ejecutar el crimen. La revista Semana conoció en exclusiva con fuentes judiciales de Puerto Príncipe su importante relato. El soldado retirado Yepes, quien supuestamente también había llegado a la isla para brindar seguridad al médico Emanuel Zanon, uno de los estadounidenses arrestados, quien aparentemente quería ser elegido presidente. Todo este entramado, todo lo que hicieron era para colocar a Emanuel Zanon como presidente, alguien totalmente desconocido en la política de Haití. Aseguró que tres días antes, este soldado, el 7 de julio, cuando ocurrió el asesinato, él y sus 20 compañeros ya estaban listos para tal evento. Incluso les había entregado chalecos de protección, primero llegan los chalecos negros y los traen en unas cajas negras, llegan en un carro, los recibimos en la casa privada en los primeros ocho días de haber llegado a Haití, fue lo que narró este joven. El teniente coronel retirado, Carlos Giovanni Guerrero Torres, confesó que la orden era asesinar al presidente de Haití y a todas las personas que se encontraran en la residencia ese día, es decir, hasta la esposa, los escoltas y demás. La operación habría durado cerca de 28 minutos, pero este coronel se negó a ejecutar esa orden y decidieron solamente dar de baja al presidente. Sostuvo que los primeros días alojaron a un grupo en una casa y al otro en un hotel, donde incluso entrenaban permanentemente. Durante todo el tiempo les hablaron de ayudar a ejecutar una captura. El exmilitar les dio a las autoridades haitianas la información de que siempre recibían las órdenes del sargento retirado Duvernay Capador, quien resultó muerto en esta operación. En medio de esos hechos, 72 horas antes del magnicidio fueron ubicados en una casa en la montaña, hasta donde empezó a llegar el material de armamento, el material de guerra. Nos consiguieron el material, pero el material no era completo. Entonces Capador, o sea, el encargado de toda la operación, dijo, no se hace porque no tenemos el material completo y yo no voy a entrar con gente sin armas. Ejemplo, van a ir 20 personas y de los 20 van 7 armados y los demás sin armas. Entonces así no vamos a entrar, dijo Capador. Luego llegaron mal material, empezó a llegar mal material, llegó otro poquito, no llegó lo suficiente y el otro día también se postergó, no había suficiente material para la seguridad de nosotros, confesó el exmilitar. Cuando le preguntaron qué tipo de armas utilizaron para el asalto, Yepes respondió que usaron armas cortas y largas, entre esas escopetas. Muchas de esas armas tocó devolverlas porque no servían. Las autoridades lo interrogaron sobre el origen de dichas armas y él aseguró que nunca supo, pero mencionó a un haitiano apodado Bahío o Bahión, que hablaba español y quien había coordinado la logística del armamento con el sargento Capador. Está comprobado que cada arma de fuego que utilizaron en este magnicidio costó entre 4.000 y 7.000 dólares. El soldado retirado entregó un dato clave para la investigación. Habría un infiltrado en la casa presidencial quien daría la señal para iniciar dicha operación. Nos dijeron que también había una persona que estaba ya en el sitio infiltrada y que esa persona nos avisaría, detalló. Tengo entendido que era de la misma seguridad de la persona que iban a capturar porque estaba adentro de la casa. Entonces si se tiene a una persona allá, eso hace que el grupo se relaje un poco más porque pues no sabemos cómo es la residencia, agregó. Lo que vino después en la confesión del ex soldado Juan Carlos Yepes, lleno de incertidumbres a los encargados de descubrir la verdad de ese magnicidio. Ese día el crimen, cuando estaban listos montándose en las camionetas, se unieron a un grupo, dos policías haitianos. Entonces Capador le informó que también iba a tener el acompañamiento de la policía. Le preguntó a una investigadora y Yepes dice también iban a ir tres agentes de la policía. Eso hace que le dé a uno más tranquilidad mientras las cosas van legales con una orden de arresto por un juez. Y si hay una persona que está allá en la casa colaborando y además íbamos con agentes de la policía, pues eso da mucha tranquilidad y legalidad. La supuesta orden de captura jamás existió, era un asesinato. Yepes fue meticuloso en el momento de entregar su declaración ante la justicia haitiana. narró que el grupo se repartió en seis camionetas que iban distribuidas de diferente manera. Allí, bueno, esta parte la vamos a abolir y habla de cómo iban organizadas las camionetas. Según Yepes, estos dos vehículos eran los encargados, los dos primeros vehículos en ingresar. Eran los encargados de ingresar al perímetro de la casa del presidente. General, los avisos de identificación como funcionarios de la DEA mostrar la orden de arrestos si fuera necesario y abrir la puerta principal. En la cuarta camioneta estaban exmilitares Lluverney Alberto Cardona Flores, Francisco Eladio Uribe, Alejandro Giraldo y Jerseín Maldiveso Jaimes. En el quinto carro se desplazaba el coronel retirado Carlos Giovanni Guerrero y otros exmilitares como Edwin Enrique Blanquismet, Enalbert Vargas Gómez y Jonjairo Suárez Alegría. Recuerden que todos ellos son colombianos. Estos dos automotores con dicho personal debían encargarse de la seguridad del perímetro frontal de la casa. Fueron los que vimos en los videos caseros que tomaron las personas de esas casas aledañas. En la última camioneta se ubicaron el sargento Ángel Mario Yarse y los soldados exsoldados Neil Durán Cáceres, John Haber, Andela, Miguel Guillermo Garzón y Alex Miller Peña. Ellos eran los responsables de vigilar la parte trasera de la vivienda mientras que el sargento retirado Yarse tenía como misión ingresar hasta la casa donde permanecía el presidente o en el Moisés y recoger la información del circuito cerrado de televisión. De acuerdo con Yepes, él estaba en el último grupo. Es decir, entraría y cogía el circuito cerrado de la casa. Fuentes judiciales le confirmaron en Puerto Príncipe a la revista Semana que aunque el soldado Yepes lo negó, aparece en la lista de los exmilitares que ingresaron hasta la casa del presidente al lado de los sargentos Duvernay Capador, Mauricio Romero y los soldados Víctor Alberto Pineda, Mario Palacios y Nayser Frank. El comando de mercenarios salió de la casa de la montaña donde estuvieron hospedados tres días antes del malmicidio a la una de la mañana del 7 de julio pasado. La investigadora fue incisiva en sus preguntas buscando que Yepes le explicara qué ocurrió en el momento en que llegaron a la casa donde dormía el presidente con su esposa. Los tres policías más los dos colombianos bajan y neutralizan a los policías custodios de la casa presidencial. Los esposan, dijo Yepes, mientras que las investigaciones han confirmado que los neutralizaron y fueron cuatro uniformados de ese puesto de control. Lo mismo ocurrió en el segundo anillo de seguridad. En ese punto de la operación no hubo un solo disparo. Es decir, neutralizaron a los dos anillos de seguridad sin un solo disparo. Este soldado Yepes también confirmó que el comando pudo ingresar a la casa por la puerta principal que estaba abierta. Abierta no es de par en par, pero estaba desatrancada. Es decir, sin seguro. Abría un poquito. Alguien la empuja y ella se abre. Expresó posteriormente. Descendieron del vehículo Geisnes, Solajes y Josep Vicent con un megáfono y empezaron a hablar en idioma creole. Yo lo único que escucho y que se alcanza a entender es DEA o agentes de la DEA. Se escucha adentro un disparo y se apaga la luz. Agregó un primer disparo que sale desde adentro. ¿O cuántos? Preguntó la investigadora. No te sé decir, pero se escucharon ahí. Cuando se escuchan los disparos, se crea el desorden de nosotros porque uno busca es protegerse. Destacó él. La operación dentro de la casa presidencial habría durado cerca de 28 minutos. Después de ese tiempo, se escuchó una voz que pidió que ingresara el encargado de las cámaras justo en ese momento dentro del sargento Yarse Romero quien luego apareció muerto. Le habría dado la orden de retirarse después de entregarle un video digital o un DBR. Asimismo, increíble, ¿no? O sea, también parece que hubo traición entre ellos mismos de acuerdo a esta declaración, ¿no? Asimismo, le habrían entregado una maleta pesada a Yarse ordenándole que la llevara hasta un vehículo blanco o algo que sorprendió en el relato de Yepes. Aseguró que cuando les ordenaron salir del lugar del crimen solo los conductores manejaron las seis camionetas. Los demás habrían salido caminando hacia un punto insólito. Mejor dicho, los dejaron tirados. El testimonio de nosotros después de eso era llegar al palacio. Era lo que nos habían dicho, dijo Capador. Según narró, les aseguró a los colombianos que el compromiso era protegerlos en la presidencia de Haití. Por eso nunca prepararon un plan de fuga, aunque tuvieron todo el tiempo para poder huir. La idea era que llegaran al palacio presidencial en Puerto Príncipe. No alcanzaron a llegar. Pero nada salió como aparentemente les habían prometido. Por el contrario, cuando empezaron a caminar, se encontraron con un grupo de policías a quienes lograron reducir sin mayor dificultad. Mientras estaban en la vía principal, les llegó una sorpresa, un bloqueo de la policía en el que quedaron atrapados. En medio de las circunstancias, llegaron dos periodistas. El sargento Capador habría autorizado su ingreso. Dos señores llegaron en una moto, que era como la prensa con cámara. Ingresaron hasta acá. Nosotros pensamos que iban a coordinar algo, pero se fueron, señaló Yepes. Tras el asesinato del presidente, las cosas se complicaron. Fue muy fuerte la remetida a la fuerza acá. Nos dijimos, nos van a matar. Aquí no hay nada que hacer. Que esperen, que tranquilos, decía Capador. No disparen, muchachos, tranquilos. Ya estamos coordinando. Entonces la gente decía, ¿pero qué están coordinando? Si llevamos todo el día acá y no se ha solucionado nada. Expresó muy rápido, llegó la noticia de la muerte de Romero y Capador. Cuando vieron que no había escapatoria, procedieron a buscar las montañas y se dividieron en grupos. En uno de ellos, liderado por el capitán Rivera, terminó ocurriendo algo extraño. El exmilitar les aseguró que ya estaba autorizado un supuesto refugio en la embajada de Taiwán. Imagínense esta locura. Ay, sigamos leyendo a ver que esto está interesante. Decidieron ingresar por una puerta que estaba abierta para lograr la protección diplomática en dicho lugar, pero esta jugada también le salió mal. A las 3 de la tarde aproximadamente, y pasó mucho tiempo, la policía de Haití llegó con una orden de llanamiento a la sede de la embajada. El capitán retirado Rivera, el único que hablaba inglés, gritó que se entregaban, que ya no tenían armas y pidió que les respetaran la vida. En ese momento fueron capturados capturados estos jóvenes. Semán también obtuvo exclusiva en Puerto Príncipe las declaraciones del teniente coronel Carlos Giovanni Guerrero Torres y el capitán Germán Rivera García. Ambos capturados por el clima del presidente Moisés Guerrero, entregó información importante y sensible para las investigaciones. Aseguró que la coordinación de la operación estaba liderada por los estadounidenses y haitianos James Solanes y Vicent Joseph y los seis militares colombianos Lódernei Capador y Germán Rivera. Aunque coincide con Yepes, en que en principio se trataba de arrestar a una persona muy importante de la política, aceptó que solo en las dos últimas semanas conoció de la orden que era asesinar al presidente de Haití. y a todas las personas que se encontraban dentro de la residencia. Tras conocer el verdadero objetivo y después de una reunión de los exmilitares colombianos con la empresa CTU, empresa de seguridad involucrada en el magnicidio, se acordó que solo asesinarían al presidente. La confesión del teniente coronel en retiro tiene datos estremecedores. El exoficial aceptó que ingresó a la casa del mandatario haitiano, pero que únicamente llegó hasta la cocina. En cambio, delató a quienes habían ingresado a la habitación donde dormía el desarmado e indefenso Moisés con su esposa, señaló a Mario Palacios, prófugo, y a Mario Javier Romero y Dubernei Capador, Giraldo, ambos fallecidos. Eso está muy raro. Por su parte, el capitán Rivera, en su comparecencia ante la justicia, se ha convertido en un testigo clave para entender el entremado criminal que terminó con la vida del presidente por medio de la inspección de su teléfono celular. Se estableció relación con la empresa CTU en las labores del personal colombiano en Haití. Fue a él a quien le llegó la orden de captura falsa contra el presidente Moisés de manos de Gabriel Pérez Ortiz de CTU quien le habría dicho que un artículo de la Constitución de Haití le permitiría capturar al mandatario. El capitán Rivera dijo que tampoco ingresó a la casa del presidente pero aceptó que él controlaba y dirigía al personal externo que tenía que prestar seguridad esa madrugada del 7 de julio a las afueras de la residencia. De igual manera, confirmó que cuando se retiró del ejército se desplazó a trabajar a Dubái luego estuvo en Panamá durante unos meses y posteriormente viajó a Bolivia en busca de empleo aunque no obtuvo ningún contrato. Sobre su llegada a Haití refirió que incluso un hermano también estuvo en Puerto Príncipe pero no le gustó el trabajo y se regresó con otro colombiano. Sobre Rivera, un investigador de homicidios de Haití indica que viajó con Capador y con un hombre de apellido Salamanca quienes se habrían regresado a Colombia con el hermano de Rivera. Con la confesión de los tres exmilitares las autoridades de Haití consideran que todos estuvieron involucrados en el magnicidio del presidente Moisés por ahora lo más seguro es que les esperen largos años tras las rejas una historia que empezó con el deseo de obtener un buen contrato y terminó de manera aterradora con el asesinato del mandatario. Lamentablemente estos colombianos pasarán a la historia como el grupo mercenario que un día viajó a la isla para acabar con la vida del presidente de los haitianos. No importa si engañados o si fueron engañados por algunos lo cierto es que participaron y el magnicidio se ejecutó. Triste historia a estos militares y la del presidente Moisés lo que les pasó fue grave pero más grave es haber planeado esto desde el comienzo. Ahora falta ver quiénes más caen dentro de esta intrincada y maléfica operación. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Chao.